¡Ay, qué pequeñito que es! ¡Qué pequeñito! ¡Ay, qué pequeñito! Venga, vamos. Venga, vaya, corre, vaya. ¡Molonchu! ¡Un mimarco, un mimarco, eh! ¡Un mimarco! ¡Un mimarco, eh! ¡Vamos, Molon! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Molon! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Molon! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Molon! ¡Vamos! ¡Moloncho! ¡Moloncho! ¡ Kalinco! ¡Al uz 외�ğ себя! ¡Mun приему, molon! ¡Balz, Kalinco! Unico